Hola a todos, espero que estén bien. Quiero contarles sobre mi increíble experiencia en Colombia, especialmente en la hermosa ciudad de Medellín. Colombia es un país lleno de paisajes impresionantes, gente cálida y una cultura vibrante. Desde el momento en que llegué, me sorprendió la diversidad y la riqueza cultural que ofrece este increíble lugar. Medellín, en particular, tiene un encanto especial. Las montañas que rodean la ciudad ofrecen vistas espectaculares y la hospitalidad de la gente local es realmente conmovedora. Me sumergí en la energía de la ciudad, explorando sus calles coloridas, probando la deliciosa comida local y sumergiéndome en la vida nocturna animal. Además, la transformación que ha experimentado Medellín en los últimos años es notable. De ser conocida por su pasado difícil, la ciudad ahora se destaca por su innovación, desarrollo y un ambiente acogedor. Los parques bien cuidados, las bibliotecas modernas y la eficiente red de transporte público son ejemplos de cómo Medellín ha evolucionado positivamente. Decidí disfrutar de un trago local en uno de los animados bares de la zona. La experiencia culinaria en Medellín fue una verdadera delicia para mis sentidos. La ciudad ofrece una variada gama de sabores que reflejan la riqueza de la cultura colombiana. Probé platos auténticos y me sumergí en la diversidad de la cocina local. La Plaza Botero en Medellín es un lugar encantador que captura la esencia artística y cultural de la ciudad. Nombrada en honor al renombrado escultor colombiano Fernando Botero, la plaza alberga una impresionante colección al aire libre de sus obras maestras, reconocidas por sus formas redondeadas y voluptuosa. Al caminar por la plaza, me encontré rodeado de esculturas monumentales que representan figuras humanas, animales y objetos. Todos característicos del distintivo estilo de Botero, la presencia imponente de estas esculturas añade un toque vibrante y alegre al espacio, convirtiéndolo en un punto de encuentro popular para turistas y locals por igual. La Plaza Botero no solo es un museo al aire libre, sino también un lugar donde la gente se reúne para disfrutar del arte, relajarse y apreciar la creatividad expresada en cada escultura. Además, la plaza está rodeada por el Museo de Antioquia, que alberga una colección aún más extensa de obras de Botero, así como otras exposiciones temporales que enriquecen la experiencia cultural. La arquitectura en Medellín es una mezcla fascinante de estilos que reflejan la evolución y transformación de la ciudad a lo largo de los años, desde la arquitectura colonial hasta las modernas estructuras vanguardistas. Medellín presenta un paisaje arquitectónico diverso y vibrante. La presencia de edificios en ladrillos en Medellín contribuye significativamente a la identidad arquitectónica de la ciudad. Estas estructuras ofrecen un encanto especial y un vínculo con la historia, a la vez que reflejan la adaptación de Medellín a los estilos arquitectónicos contemporáneos. El uso de ladrillos en la construcción no sólo proporciona una estética única, sino que también ofrece beneficios prácticos como la durabilidad y la resistencia al clima. Estos edificios representan un compromiso con la tradición, al tiempo que incorporan elementos ladrillos que responden a las necesidades y estándares actuales. En resumen, los edificios en ladrillos en Medellín son una parte integral de su paisaje urbano, desde los vestigios históricos hasta las construcciones contemporáneas. El ladrillo sigue siendo un elemento esencial que contribuye a la identidad arquitectónica de la ciudad, fusionando la riqueza del pasado con la vitalidad del presente. Las montañas que rodean Medellín son una característica distintiva de la geografía de la ciudad, contribuyendo significativamente a su belleza y ofreciendo un paisaje espectacular. Estas imponentes elevaciones se elevan majestuosamente alrededor de la ciudad, creando un entorno natural único que ha influido en la cultura y el carácter de Medellín. La cordillera de los Andes juega un papel cruz en la topografía de Medellín, proporcionando una serie de colinas y montañas que ofrecen vistas impresionantes de la ciudad. Algunos de los lugares más emblemáticos, como el Cerro Nutibara y el Cerro El Volador, ofrecen miradores panorámicos desde los cuales se puede apreciar la extensión de la metrópoli y las montañas circundantes. El barrio El Poblado en la noche en Medellín es una experiencia vibrante y llena de energía. Este distrito, conocido por ser uno de los más prósperos y modernos de la ciudad, cobra vida aún más cuando cae la noche, ofreciendo una variedad de opciones para el entretenimiento y la vida nocturna. Las calles iluminadas y animadas del poblado se llenan de actividad con numerosos bares, restaurantes y discotecas que invitan al hotel si visitantes por igual a disfrutar de la noche. La diversidad de establecimientos ofrece desde opciones relajadas para tomar un cóctel hasta discotecas con música vibrante para aquellos que buscan bailar y disfrutar de la música. El Parque Lleras, ubicado en el corazón del poblado, se convierte en un punto focal durante la noche. Este lugar bullicioso alberta una gran variedad de bares y clubes. Convirtiéndolo en un punto de encuentro popular para quienes buscan una experiencia nocturna animada y social. Los restaurantes al aire libre y las terrazas en el poblado ofrecen una oportunidad única para disfrutar de la cocina local y de la vista de la ciudad iluminada. La atmósfera relajada y elegante hace que pasear por las calles del poblado en la noche sea una experiencia agradable. Además de la vida nocturna, el poblado también cuenta con eventos culturales, conciertos y presentaciones artísticas que añaden un toque adicional a la oferta nocturna del barrio. La vista nocturna desde un punto alto en Medellín es simplemente espectacular, ofreciendo una visión deslumbrante de la ciudad iluminada y las montañas circundantes. Uno de los lugares más icónicos para disfrutar de esta panorámica nocturna es el mirador en el Cerro Nutibara que proporciona una vista impresionante de la ciudad. Desde lo alto, se puede apreciar la extensión de Medellín con sus luces destellantes, que se extienden por las colinas y los valles. Los rascacielos del centro de la ciudad resplandecen, creando una silueta urbana impresionante contra el oscuro cielo nocturno. Las luces parpadeantes de los barrios y vecindarios crean un mosaico de colores que reflejan la vida nocturna de la ciudad. La mañana en Medellín desde un punto alto es una experiencia fascinante y rejuvenecedora. A medida que el sol comienza a iluminar la ciudad, se revela un espectáculo de colores y paisajes que dan la bienvenida a un nuevo día. Mercado del Río es un gran y popular mercado gastronómico en Medellín, Colombia, con una gran colección de más de 50 restaurantes de moda en un espacio de almacén considerable. Mercado del Río es un gran lugar para probar una amplia variedad de cocina colombiana e internacional, desde la tradicional bandeja paisa hasta sushi y pizza. El mercado también alberga una serie de bares y cafés, lo que lo convierte en un gran lugar para relajarse y observar a la gente. Mercado del Río está abierto los 7 días de la semana, de las 10 a.m. a las 10 p.m. la entrada es gratuita. El mercado minorista de Medellín es un lugar vibrante y bullicioso donde los comerciantes locals ofrecen una amplia variedad de productos frescos, alimentos, productos agrícolas y artesanías. Este tipo de mercados suelen ser centros importantes para la vida local, donde los habitantes de la ciudad acuden a realizar sus compras diarias. Estos mercados no solo son lugares para adquirir productos frescos, sino que también son espacios culturales y sociales donde los visitantes pueden experimentar la autenticidad de la vida local. Los colores. Los olores y la diversidad de productos ofrecidos crean una experiencia única para los residentes y turistas por igual. La plaza mayorista es conocida por ofrecer una amplia variedad de frutas frescas, muchas de las cuales son cultivadas localmente en las fértiles tierras de Colombia. Los comerciantes y agricultores locals se congregan en este lugar para vender sus productos a compradores mayoristas, como supermercados, restaurantes y otros minoristas. La topografía montañosa de la región ha presentado desafíos para la construcción de carreteras, pero a lo largo de los años se han implementado diversas infraestructuras para mejorar la conectividad. El Parque Arbí es una reserva natural y área recreativa ubicada en las afueras de Medellín, Colombia. Este parque es conocido por ofrecer a los visitantes una escapada tranquila y natural, lejos del bullicio de la ciudad. El parque alberga una gran diversidad de flora y fauna, lo que lo convierte en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y aquellos interesados en la observación de aves. La vegetación incluye bosques nativos, senderos naturales y hermosos paisajes montañosos. El Parque Arbí ofrece una variedad de actividades recreativas para los visitantes. Puedes disfrutar de caminatas por los senderos naturales, hacer ciclismo de montaña, participar en actividades educativas sobre la fauna y flora de la región o simplemente relajarte en áreas designadas. Si estás en el Parque Arbí y deseas regresar a Medellín utilizando el teleférico, generalmente se girás los pasos inversos al camino de ida. El teleférico en Medellín, conocido como el Metrocable, ofrece vistas impresionantes de la ciudad y sus alrededores, especialmente cuando se utiliza para ascender a las áreas montañosas como el Parque Arbí. Si estás en ruta hacia el Parque Arbí, verás paisajes naturales con abundante vegetación. Los bosques, árboles y la diversidad biológica de la región se revelarán a medida que asciendes. A medida que te desplazas por las laderas de las montañas, podrás observar de cerca los diferentes barrios y comunidades que conforman Medellín. Esto brinda una perspectiva en estas áreas. En Medellín, Colombia, las áreas que a menudo se describen como favelas son conocidas localmente como comunas o barrios populares. A diferencia de otros países de América Latina, como Brasil, el término favela no se usa comúnmente en Colombia para referirse a las zonas de bajos recursos urbanos. Las comunas de Medellín a menudo se encuentran en las laderas de las montañas que rodean la ciudad. Estas áreas han experimentado históricamente desafíos socioeconómicos, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la presencia de pandillas. Medellín ha llevado a cabo proyectos significativos de transformación urbana para mejorar las condiciones de vida en estas comunas. El sistema de transporte público, incluido el metro cable teleférico, se ha extendido a áreas de difícil acceso, conectando a los residentes con el resto de la ciudad. Se han implementado programas sociales y culturales para fortalecer las comunidades y mejorar la calidad de vida. Bibliotecas parque, centros educativos y espacios públicos se han establecido para fomentar el acceso a la educación y la cultura. Medellín ha buscado cambiar la percepción de estas áreas y promover la inclusión social. Las iniciativas incluyen proyectos de arte urbano, eventos comunitarios y esfuerzos para integrar a estas comunidades al tejido social de la ciudad. Aunque ha habido mejoras significativas, algunas comunas aún enfrentan desafíos persistentes como la violencia relacionada con pandillas y la falta de oportunidades económicas. Sin embargo, el enfoque de la ciudad en la inclusión social y el desarrollo ha contribuido a cambios positivos. La arquitectura en las comunas de Medellín refleja la complejidad y la diversidad de estas áreas urbanas. Las comunas, también conocidas como barrios populares o laderas, a menudo se caracterizan por su topografía empinada y la densidad de viviendas. La topografía montañosa de Medellín ha influido significativamente en la arquitectura de las comunas. Las viviendas suelen construirse en laderas, adaptándose a la pendiente del terreno. Esto ha llevado a una arquitectura vertical, con casas construidas una encima de la otra. En algunas comunas, especialmente en los primeros asentamientos, las viviendas pueden haberse construido con materiales sencillos y disponibles localmente, como madera, láminas de metal y bloques de concreto. A medida que se han llevado a cabo proyectos de desarrollo, se han introducido mejoras en la calidad de la construcción. Muchas comunas han experimentado procesos de autoconstrucción donde los residentes participan activamente en la construcción de sus viviendas. Este enfoque ha llevado a una diversidad arquitectónica, ya que cada familia adapta su hogar según sus necesidades y recursos. Medellín, ubicada en el Valle de Aburrá, en Colombia, presenta un clima subtropical de montaña con temperaturas moderadas y estables a lo largo del año. El clima en Medellín puede variar ligeramente según la estación, pero generalmente es agradable y primaveral. En relación con las lluvias, la ciudad experimenta dos estaciones principales, una estación seca y otra estación de lluvias.